Aquí estoy poniendo, voy a estrenar mi trampa Esta la acabo de acabar Lo voy a estrenar La acabo de hacer, bueno si ya la acabé La empecé y esta es hecha por mi A ver que puedo agarrar, aquí andaban los Como ustedes, no se como lo conozcan ustedes Yo en parte les digo azulejos O reina mora o el cardenal azul Aquí andan bastantes No es que ahorita que vine, se fueron Como ven todo aquí donde yo vivo, está bien verde Hay árboles Ahorita a ver, pues estoy estrenando a ver que agarro Ya lo que caiga Ahorita apenas le voy a echar la comida